¡Ah! ¡Allá va nuestro tesoro! ¡De acuerdo! ¡Penny consiguió el tesoro! ¡Lo llevaremos a la choza del limón! ¡Veamos qué tipo de tesoro hallamos! ¡Hola! Gracias. De nada. Me llamo Penny. Hola Penny, yo soy Año. ¿Puedo ayudarte, Año? ¡Eso espero! Mi casa y mi papá y mi hermano están flotando allá en el mar. En algún lugar. Tu papá, tu hermano y tu casa están ahí. ¡Sí! Los frutados cabazos van a pegarse de lleno. Pero se quedó alto, en otro patio se limpio y se fue flotando con nosotros encima. ¡Vamos! 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 ¡Hombre! Tengo muchos sabraletas en casa. Te traeré algo de comer y encontraré... ¡Fantastic! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 can you have a cookie oh no question Es una cuestión. Perry, me voy a preguntar otra cuestión. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!